Hola, 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 amigos de Finance 3, ¿cómo están a esta hora de la mañana? Estamos escuchando ahí la canción de los Gremlins, pero aparte de estar escuchando la canción de los Gremlins, estamos, ¿cómo se llama? Viendo la página de Fiat League, Fiat League.com, donde podemos ver todas las transferencias que están ocurriendo a esta hora, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, principalmente en el US Dollar, ¿no? Ustedes si pinchan una de estas monedas se van a poder ir a ver las distintas monedas a nivel internacional que está moviendo el mercado. Por ejemplo, vámonos con el Bitcoin para ver en cierta forma cómo se está moviendo el Bitcoin, ¿no? Vámonos a Fiat League y estamos viendo que están 43.366, subiendo bastante fuerte el Bitcoin, 2.44% es lo que ha subido, vamos a sacar estos comerciales de mierda. Stop sindicato, era inapropiado tu comercial. Oye, y podemos ver, ¿no es cierto?, todas las divisas que están lanzando Bitcoin, como peso argentino, canadiense, sol peruano, peso chileno, real brasilero, mexicano. Aquí creo que este es, no sé si es Panamá, ¿no es cierto?, Colombia, ¿no es cierto?, hay unos dólares canadienses que se fueron a la tranza, siempre el US Dollar, ¿no es cierto?, uno de los que más domina, también el euro. También domina harto la moneda coreana, miren los yen como se están lanzando hasta ahora, y en cierta forma estos son como todas las divisas que se están lanzando con respecto a los criptoactivos. Como siempre, la predominancia mayor es el US Dollar, y por eso siempre llegamos a esa divisa cuando estamos viendo la situación, mientras yo estoy viendo mi otra pantalla, como está subiendo el Nasdaq de forma violenta, de haber ocurrido algún dato, vamos a ver un, vamos a ver aquí en investing.com, vámonos a investing.com, porque tienen que ya estar atentos, ¿no es cierto?, a estas páginas, nos vamos al calendario económico. Ah, hoy día está hablando el maldito de Powell a esta hora, a ver, vamos a ver, ¿qué hora es? Hoy día vamos a estar ahí, medio como las sesiones de, lo vamos a cambiar, ¿ya? Bueno, tuvimos el Philharpia, Philharpia Manufacturing Index, y a esta hora de la mañana, a las 11 de la mañana, tenemos al Chairman de la Fed, Jerome Powell, hablando, así que después de mover el mercado. Por ahora, ¿qué está ocurriendo a esta hora? ¿Qué está moviendo el Nasdaq? No, no es nada interesante en este minuto, solamente son movimientos que tiene el índice en general. Bueno, nos vamos a ir a los criptoactivos, vamos a ir a ver aquí la cartera de CoinGecko, que nos indica un poco más bajo a la transacción que tiene Fiat League, así que, de cierta forma, aquí hay como un arbitraje que perfectamente podríamos hacer, y decir, bueno, ¿en qué en realidad, quién en realidad es la que está gobernando a este minuto? Voy a ver aquí, nos vamos a ir a The Staff de Shaman, vamos a cambiar la canción. Where We Belong, nos vamos con otra canción. Qué buena canción esta. Oye, ya, nos vamos entonces con el criptomercado a esta hora de la mañana, 442.737 se encuentra el Bitcoin, a esta hora de la mañana, 3.159. El Ethereum, tenemos al Tether en 99 centavos, el Binance Coin subiendo, pueden ver acá el Ripple también, Solana también ha estado subiendo, Terra también ha estado subiendo porque ha habido mucha transferencia de Tether en los últimos días. También el otro día estaba viendo unas noticias ahí como el CEO de Terra, que tenía unos proyectos bastante interesantes por hacer Rapid Bitcoin, miren cómo va subiendo el Rapid Bitcoin hasta ahora. La red Tron tiene que estar siendo muy ocupada a esta hora en transferencias para que nos genere esta alza. Miren, el volumen transado en 24 horas. Está impresionante, así que vamos a ver un poco lo que está sucediendo en la red Tron, que se ve bastante interesante lo que está ocurriendo a esta hora. Transferencias, obviamente que transferencias tiene que haber hecho subir la red Tron de esa forma. Otra, mira, PancakeSwap. El PancakeSwap, ¿no es cierto?, también es una red bastante interesante y también está subiendo mucho en sus transferencias. Miren cómo va, ¿no es cierto?, del DIP que se mandó y está subiendo, pero no crean que es Tudemun, ¿no es cierto? Yo siempre les digo esa situación. No se digan que es Tudemun porque esta cosa no es así como ustedes piensan. Oye, Steppen llegó hasta 3.70, Steppen, así que ojo, yo estuve ganando bastante. ThetaFuel sigue subiendo, miren cómo el BitTorrent está subiendo hasta ahora. Y Cash, también subiendo bastante interesante. Estamos viendo aquí las 100 principales monedas que tiene CoinGecko. Syntex Network Token, que la tiene ahí Skrill, ¿no es cierto?, también está subiendo bastante interesante. Eri, día de hoy, por otra parte, Basic Attention Token, también sigue subiendo. Así que bastante interesantes los movimientos que se están generando. Como les digo, está en la página de CoinMarketCap, donde podemos ver esta situación. Nos vamos a la página, perdón, la página de CoinGecko. Ahora sí nos vamos a la página de CoinMarketCap, donde podemos ver, ¿no es cierto?, otros ecosistemas. Vamos a ver el ecosistema del NFT. ApeCoin. ApeCoin en primer lugar en el sistema del NFT con 15, con 21. Sobrepasando a Decentraland, ¿no es cierto?, a Theta Network, de Sandbox y Axie Infinity. ApeCoin siendo una de las primeras monedas. Ahí mi amiga Klaus, que me había comentado un poco de este proyecto, pero que no tenía mucha idea de lo que estaba pasando. Bueno, ApeCoin se está apoderando del mercado del NFT. ¿No es cierto?, que tiene que estar relacionada, yo creo, con Binance Coin, si no me equivoco, esta ApeCoin. La vamos a ver pronto, a ver si está moviéndose en el mercado de Binance Coin. Por otra parte, el mercado de DeFi. Terra en primer lugar, Avalanche. Segunda, tercera, RapidBitcoin. Cuarta, Dye. Quinto, Chaining. Y bueno, después el Uniswap. Se está moviendo bastante interesante. Tezos, como se está moviendo interesante ahí. Vamos a ver Tron, si la tenemos aquí en el mercado de DeFi. No está dentro de las principales de DeFi. A ver, dentro del mercado del NFT, vamos a ver Tron. Porque ustedes vieron que hubo un movimiento bastante interesante lo que fue Tron. Para eso nos vamos acá, nos vamos al NFT. Y vamos a ver Tezos, Chilis, Gala. No, no tenemos Tron. Ilubium, ¿cómo se ha caído Ilubium? Ya. Veamos en otro mercado donde puede estar Tron, quizás dándose vueltas en el metaverso. Vamos a ver de nuevo ApeCoin en el metaverso, ganando luego de Central Antetra Network, Desanbox y Axie Infinity en lo que es el mercado del metaverso. Y en el metaverso también tenía que estar metido Steppen. Sin embargo, no está por ahora. Porque Steppen está en la red de Solana y la vamos a ir a ver pronto. En el Polkadot Ecosystem teníamos que ver aquí a Astar. Aquí está Astar, que está subiendo ligeramente. Va de poquitito Astar. Hubo una gran subida en OX, ZRX, ¿no es cierto? Una moneda que tiene Skrill para comprar en Spot. Polkadot Ecosystem, ¿no es cierto? Polkadot en primer lugar. Segundo Chainlink. Tercero Kusama. Cuarto Company. Quinto el Moonbeam. Así están un poco las posiciones. Vámonos con uno de los ecosistemas más grandes que tiene la situación, que es el Binance Smart Chain Ecosystem, donde está Ethereum, como siempre, en primer lugar. Segundo TETEC. Tercero Binance Coin. Cuarto el USD Coin. Y quinto el Cardano. Después Avalanche Polkadot. Dogecoin. ¿No es cierto? Aunque Dogecoin sabemos que aquí, miren, en la red Tron, ¿no es cierto? Estamos viendo ya en el Binance Smart Chain Ecosystem, cómo está incluyéndose en la red Tron, ¿no es cierto? Dentro de estas oscilaciones y la fuerte alza que se pegó Tron hace un ratito atrás, mientras estoy viendo algunas caídas ahí para lo que es, de cierta forma, el Nasdaq en sus primeras operaciones, que ya le sacamos un profit para el día de hoy. En el Solana Ecosystem tenemos, ¿no es cierto? Stepen. Vamos a ver dónde está. Está en el quinto lugar. Stepen ganando terreno en el Solana Ecosystem, donde está primero Tether, segundo Solana, tercero Terra, cuarto Chainlink, quinto Stepen, subiendo fuerte. Perdón. Pasando a The Graph. Ay, me atoré ahí. Oye, nos vámonos con el Avalanche Ecosystem, donde Tether obviamente es primer lugar, segundo Avalanche, tercero DAI, cuarto Chainlink, quinto TrueLT. Así está un poco la situación en estos ecosistemas del criptomercado. Bueno, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver otros ecosistemas, pero para eso, para eso, primero voy a ajustar bien la pantalla y nos vamos a ir a ver el Bitcoin, ¿vale? Vamos a cambiar ahora la pantalla y nos vamos a ir con la pantalla de AvaTrace. Las voy aquí a mostrar un poco lo que está ocurriendo. Esta es la gráfica del Bitcoin. Estamos viendo que hay separación de la media de 100 periodos, ¿no es cierto? Hay separación de la media de 200 periodos. Estamos subiendo con la media de 50, con la media de 20 y con la media de 12. Pero estamos alejándonos de las medias móviles, así que deberíamos ver una contracción por parte del Bitcoin que nos puede llevar quizás a niveles de 41.000. Así que, ojo, porque podríamos tener estos retrocesos como hubo aquí el día de ayer para ir a buscar estas medias móviles. Y ojo a lo que se viene ahora con Jerome Powell, ¿no es cierto? Que algo puede hablar de caer más abajo, obviamente, y caer a buscar la media de 100 o la media de 200 en algún retroceso importante que se puede generar para el Bitcoin. Lo vamos a ver cómo está en las gráficas daily el Bitcoin. Cómo sigue subiendo fuerte vela. Me gusta esa vela, ¿no es cierto? Potente vela de gráfica daily que está haciendo aquí un quiebre, ¿no es cierto? De una configuración técnica y que nos podría quizás llevar hasta niveles de 48.000 nuevamente al Bitcoin. Así que, ojo con lo que puede pasar aquí en el Bitcoin, en las gráficas daily, que se ve bastante interesante la situación. Vamos a ver cómo está el Bitcoin Gen, subiendo muy, muy fuerte. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo aquí el Crypto Session el otro día? Aquí tuvimos la caída ayer y aquí estamos viendo nuevamente el alza para el Bitcoin Gen. Lo vamos a ver a ver cómo está en la gráfica daily. Ya llegó a la media de 200 periodos y obviamente que podría ir a buscar estos niveles de, yo creo, de 5 millones. A ver, déjame ver. Deje que me active a 5 millones 9. Podría ir a buscar el Bitcoin Gen. Se encuentra ahora en 5 millones 4 y con un MACD que está subiendo. ¿No es cierto? Vamos a ver un poco esta situación. Vamos a cambiarlo. El Bitcoin Gen a Bitcoin Euro. ¿No es cierto? Ustedes, si tienen la MetaTrader 5, los que tengan MetaTrader 5, pueden ver otros criptoactivos aquí dentro de, dentro de cómo se llama, dentro de AvaTrade. ¿No? Inclusive ni siquiera aparece en la AvaGo. Así que son para MetaTrader 5. El otro día ahí con mi amiga Clau, estuve viendo los criptoactivos que estaban. Me acuerdo que era Solana. Creo que, a lo mejor Solana, Avalanche y otro más. No me acuerdo. No me acuerdo por ahora. Pero sé que estaba Solana. Porque aquí no aparece Solana y estaba dentro de los nodos que habían agregado. Estamos viendo un Macbic y ya está empezando a tomar positivismo y lo cual nos podría llevarnos, ¿no es cierto? A niveles de la media de 200 en el Bitcoin Euro. Lamentablemente en el Bitcoin Gen ya estamos en la media de 200 y tendríamos que ir a buscar estos puntos más altos a los 5 millones 9, 6 millones. Miren cómo pegó lindo aquí ese rebote. Oye, cerremos esto aquí. Y nos vamos con el Cripto 10 que también nos está mostrando una situación bastante interesante en gráficos de una hora. Está generando retroceso. Quería cerrar como un martillo bajista. Sin embargo, la situación en Daily está bastante positiva y de bastante buen color de que se quisiera ir al alza. ¿No es cierto? Por otra parte, tenemos al Ethereum que si bien tiró una vela de retroceso en una hora, perfectamente podríamos ir a buscar nuevas velas e ir a buscar los niveles de 3.279. Así que ojo con esta situación para el Ethereum. Tenemos aquí la gráfica Daily que perfectamente podríamos ir a buscar los niveles de 3.486 en Daily. Así que ojo para el Ethereum porque estamos viendo al parecer una pequeña alza. Podríamos estar dibujando, ¿no es cierto? Aquí una línea de tendencia que nos lleve en este aspecto y perfectamente podríamos ir a buscar los 3.400 para el Ethereum. Veamos cómo está el dólar-peso en el día de hoy. El dólar-peso quiere caer. Miren, miren, con fractal está a la baja. En una hora. Me gusta a mí siempre ver el dólar-peso en una hora. Podríamos ir a buscar los 800 nuevamente en el dólar-peso. Eso es como cambiando un poco el tema para los que estamos aquí en Chile analizando un poco el dólar-peso. Si bien se ve la media de 200 periodo un poco oscura, lo está. ¿No es cierto? Pero aquí estamos viendo el Neo, que también nos está dando un poco la señal en cuatro horas de que podríamos ir a buscar estos niveles de 23.46 para el Neo, mientras que el Dash está apoyándose muy bien en los gráficos de una hora. Quiero ver el Dash en Daily porque a mí me gusta ver el Dash en Daily. Todavía, ¿no es cierto? Estamos por debajo, pero miren esta presión bajista que puedo borrar aquí. Así que, ojo con el Dash. El Chainlink, por su parte, está lateralizando. Tuvo un fuerte bajo en el día lunes, se encuentra lateralizando, y los objetivos más claros que podría tener podrían ser los 15 y aquí alguna situación de hombro cabeza, hombro invertido, pero que está muy errática en cierta forma. Por otra parte, el Uniswap. Uniswap se mantiene bastante lateral, ¿no es cierto? en la situación que ha hecho, llegando casi a los 10. Está bien bajo el Uniswap. El Litecoin en 4 horas subiendo muy fuerte con esta vela de 4 horas. Podría perfectamente ir a buscar los niveles de 117, ya está en 114, así que, ojo con esa criptoactiva. El Dogecoin, por su parte, el Dogecoin muy lateral, tuvo unos fuertes piques, ¿no es cierto? el día lunes y ha tenido contracción, pero apoyándose en la media de 200 periodos, así que podríamos quizás ir a ver un Dogecoin hacia el alza, ¿quién sabe? Mientras tanto que el Bitcoin Gold, el Bitcoin Gold tuvo un periodo alcista bastante interesante la semana pasada, muy, muy linda alza que le mandó el Bitcoin Gold, casi, oye, casi de 20 dólares, casi de 100% de alza, ¿no? ¿no? Impresionante. Y, bueno, ya retrocedió y se encuentran los niveles de 35 en esa zona, 36, y vamos a ver qué va a hacer en cierta forma el Bitcoin Gold, ¿sí? Esto va a subir o no de esta zona, igual hay aquí, hay, ¿no es cierto? Este hombro cabeza a hombro que podría ser invertido y podríamos ver quizás algún alza para el Bitcoin Gold, todo va a depender, pero está desalineado al Bitcoin, si ustedes lo ven bien, el Bitcoin Gold está muy desalineado con respecto al Bitcoin. Oye, ojo que estos son gráficas de cuatro horas, así que yo me equivoqué acá, lo vamos a poner en una hora al Bitcoin Gold y claro, el Bitcoin Gold en una hora obviamente está subiendo, así que, pero miren, el manso spread que tiene el Bitcoin Gold, esto me carga desde el spread de Avatrade, gigantesco para poder salirse de las operaciones, casi mira un dólar, ¿cómo te voy a salir de este spread? ¿cómo puedo operar con este spread? es casi imposible, pero bueno, vamos a ver qué puede suceder con esta situación en general. Oye, vamos a volver a otra de las pantallas, vamos a volver a otra de las pantallas, a las primeras pantallas, y share, nos volvemos para acá, nos vamos a ir con TX Street, vámonos con TX Street a ver qué está pasando en las transferencias en el launch para esta hora. También nos vamos a ir con la pantalla de Fiat League, por acá también, la vamos a empezar a cargar, a ver qué está sucediendo a nivel internacional con los distintos criptoactivos, pero como saben, ustedes nos vamos a ir a Estados Unidos, donde se está moviendo la mayoría de los criptoactivos, todos los criptoactivos están relacionados con el US dólar, esa es la situación. No interested, ahí estamos viendo las transferencias de Tether, las transferencias de Bitcoin, ¿no es cierto? Transferencias de Dogecoin, de Cardano, de Ethereum, de Filecoin, de Tron, ¿no es cierto? Estamos viendo todas estas transferencias a esta hora, mientras en TX Street vamos a ver cómo están nuestras transferencias en general de los criptoactivos. Vamos a salir de acá, 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 ¿vale? Y, no, gracias. Y aquí estamos viendo cómo se están moviendo las transferencias. Estamos con una tarifa media de Ethereum en 4 dólares y ustedes saben que la del Tron es mucho, mucho más baja. Veamos qué tenemos aquí para mover, veamos cómo están con respecto al Litecoin, ¿no es cierto? Ethereum Litecoin, vamos a ver cómo está Transaction Street con respecto al Litecoin y vamos a ver un poco cómo está quizás la media. El último bloque salió hace 11 minutos y miren, miren el Tax Fee que tiene Litecoin, mucho más bajo, 0.001 con respecto a los 4 dólares que estaba cobrando ¿cómo se llama? Ethereum, pero la red Ethereum, miren cómo salen los bloques disparados. Estamos en 50 G-Way en este minuto en el Ethereum. Oye, yo por mi parte, yo por mi parte me voy a despedir de ustedes agradeciendo como siempre estas sesiones que estamos teniendo aquí en Finance Street. Espero que haya salido bien toda la situación y nos vamos a estar viendo prontamente en alguna otra situación. Por ahora es un poco lo que les dije de la situación de mercado de lo que podría estar ocurriendo de aquí a un tiempito más. Un gran abrazo a todos ustedes que tengan muy buen trade el día de hoy. Esto ha sido otra crypto session aquí en Finance Street. Cuídense y que tengan muy buen día.